Rayos de energía bajan del sol a la tierra. Para los antiguos mayas esta era una fecha muy importante. Acostumbraban a reunirse en los centros ceremoniales para recibir la energía de sus deidades. Solo un mensaje de paz, no represento a ninguna organización en particular, solo represento este mensaje de unidad y de paz para todo el pueblo que quiera recibirlo. El mensaje consiste en dejar el tema de la separación, en unirnos todos en un solo sentido, en una sola vibración, en una sola organización. Por ello las personas acuden a las zonas arqueológicas para cargarse de la energía astral. Pequeños grupos llegan a Etzna. Algunos realizan ceremonias y rituales con el objetivo de llenarse de energía positiva. Al venir a este lugar, al ofrecer una ofrenda de paz, de amor a nuestros ancestros, a que nos ayuden, que esas fuerzas energéticas nos ayuden a traer más paz, más luz a esas mentes quizá que están bloqueadas, que no encuentran una salida, pues energéticamente ya enviamos algo, ya hicimos algo desde este lugar. Conchas, pétalos, frutas, esencias, música y mucha meditación. Todo para cargarse de buenas vibras para el resto del año. Aire, mi alienta. Aire, mi alienta. y fuego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Turistas nacionales y extranjeros también participan del equinoccio. Lo que es el equinoccio del 21 de mazo, la entrada de la primavera. A veces bajamos a Etna o vamos a Chichén y para presenciar los ritos según la energía nueva del sol. Pues sobre todo hoy estar en esta fecha que es el equinoccio de la primavera, bueno pues es costumbre venir a visitar este tipo de zonas arqueológicas y es lo que nos motivó a venir el día de hoy aquí. A jalar las buenas vibras para... Además de recibir esa buena vibra y pues estar viendo aquí como hay gente que la boda hace sus ritos, sus rituales y pues es interesante. Y venimos a visitar la zona arqueológica, a cargarnos de energía y a llenar nuestros cuarzos de energía. Estamos dando el recorrido, me parece muy bonito. Aquí venimos un momento a relajarnos, a cargarnos de energía como es lo del equinoccio, pues decidimos viajar. El color blanco representa como la paz, la paz que tenemos cada uno de nosotros para vivir bien, tranquilamente y más que nada para la tranquilidad. Sin embargo la zona arqueológica no registró la misma entrada que en años anteriores. Baja afluencia de visitantes se registró este día la zona arqueológica de Etzna cuando se realizó el tradicional equinoccio de primavera, esto debido a la falta de difusión que tuvo este evento ante la conocida y ya mencionada veda electoral. La tarde cae y los descendientes de la sangre maya aún hoy en día preservan sus tradiciones. Al igual que sus ancestros hace 3.400 años, el sacerdote invoca la bendición de los dioses que tanto necesita nuestro planeta. Cuando la noche cae, el día concluye con un espectáculo de luz y sonido, vestigio de la grandeza que un día distinguió a esta cultura. Gracias a la lluvia, una gran extensión del valle florece y adquiere matices multicolores, en especial el de los mil tonos de la verde selva. Ayer también espigaba el dorado maíz. Noticiero Mayamisión, Oscar Tucucho 22 23 Gracias.